La vida hay que gozarla en la Pascua La vida hay que gozarla en el año nuevo La vida hay que gozarla en la Pascua La vida hay que gozarla en el año nuevo La vida hay que gozarla, hay que gozarla La vida hay que gozarla en todo tiempo La vida hay que gozarla, hay que gozarla La vida hay que gozarla en todo tiempo Hoy es tú, hoy es tú Vamos a gozar la vida Hoy es tú, hoy es tú Vamos a gozar el amor Hoy es tú, hoy es tú Vamos a gozar la vida Oye tú, oye tú Vamos a gozar el amor Y allá, el gran rey de la mujer Mi hermano Calazán Y José Antonio Mesa ¡Yayomi! La vida hay que gozarla con mujeres La vida hay que gozarla en los carnavales La vida hay que gozarla con mujeres La vida hay que gozarla en los carnavales La vida hay que gozarla cuando se puede Porque las cosas bonitas no son estables La vida hay que gozarla cuando se puede Porque las cosas bonitas no son estables Oye tú, oye tú Vamos a gozar la vida Oye tú, oye tú Vamos a gozar el amor Oye tú, oye tú Vamos a gozar la vida Oye tú, oye tú Vamos a gozar el amor Oye Mamilaria, el pase que te gusta a ti Vamos a gozar la vida Vamos a gozar la vida